Un hombre de aproximadamente 25 años de edad habría muerto electrocutado tras topar unos cables de alta tensión cuando se encontraba trabajando. El destino de un joven de aproximadamente 25 años de edad habría estado escrito, ya que cuando se encontraba laborando como albañil, aparentemente topó los cables de alta tensión y cayó desde el tercer piso de una casa. Que estaba enluciendo la casa, que está en la parte de atrás, topó un cable de alta tensión y se electrocutó y cayó precipitadamente al suelo. El lamentable hecho ocurrido en Puengasí dejó a todos los moradores del sector consternados porque a pesar que solicitaron ayuda, el joven habría muerto de manera instantánea. Encontramos a una persona completamente atendida y mandando sangre por la boca y por la nariz. Asimismo llamamos a la unidad alfa de los bomberos, la cual acudió al auxilio y verificó que el ciudadano estaba sin signos vitales. A la llegada de las unidades de rescate, solo se pudo confirmar la muerte del hombre. Según los médicos que acudieron acá al lugar, dicen que murió instantáneamente debido a que se electrocutó y a la caída. En medio del dolor de sus familiares, que no creían lo ocurrido, el cuerpo del fallecido fue trasladado hasta la morgue para los trámites de ley, informó Patricia Aldaz.